Hola a todos. Estamos aquí con el nuevo tráiler de la serie Yagmen. No olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. También puede recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos activando las notificaciones. Así como Zaffer trató de matar a Nahr como resultado de la provocación de Yekte, Zaylin pudo haber entrado en la mente de Serdar y decirle que Yekte lo usó como cebo e hizo que Serdar matara a Yekte. El nuevo matrimonio de la pareja Almohadilla y Zay con una boda campestre en la playa serán escenarios magníficos para nosotros en el episodio final de temporada de la serie Yagmen, cuyo rodaje ha concluido. Entonces, como resultado de un plan bien construido por Ilgaz, Zaylin, Pars, Neva, Cunate y Eren en el final de temporada de primera posibilidad, podemos pensar que Yekte Tillman llegó a su fin. En otras palabras, el hecho de que solo se haya demostrado que Zaylin mató a alguien durante semanas puede ser una escena desde la gran esquina opuesta. Sin embargo, gracias a la confesión de Zaylin, que vimos en la última escena del episodio, podemos saber que Serdar mató a Yekte. En otras palabras, Zaylin pudo haber liderado el movimiento para acabar con Yekte solo, sin darse cuenta de todos. Como sabemos, Yekte tuvo una discusión con Zaylin Ilgaz mientras salía de prisión y estaba loca por la liberación de Yekte. Zaylin, que no duda en buscar justicia por caminos secundarios de vez en cuando, ha declarado en repetidas ocasiones que Yekte no puede ser derrotado con honestidad. Por ello, Zaylin, que se siente aliviada con el final de Yekte, arreglará las cosas con Ilgaz. Supongo que el hielo se derretirá entre las familias Calle y Erguban y estaremos viendo la boda de la pareja. Almohadilla Ilzig en el final de temporada. En realidad, el asesino Serdar puede ser el difunto Yekte, claro, también podemos seguir un escenario diferente. La segunda situación es que Zaylin, quien descubre la verdad a través de las palabras de Cuneid, se asegurará de que Nar sea liberado. Nar será liberado con la evidencia de defensa propia y el hecho de que el asesino de Zafir es Serdar. Mientras tanto, podemos adivinar que debido a la cooperación de Zaylin con Lazin, Yekte se ha vuelto loco y atraerá a Zaylin a una gran trampa. Al igual que en el caso de Inci Erguban, creo que Yekte provocará a Gul Erguban a través de otra persona y le hará creer que el verdadero asesino es Nar. En otras palabras, bastaría con mostrar un vídeo del momento en que Nar le disparó a Ilgaz a una mujer como Gul que se comporta, completamente con sus emociones. Creo que este vídeo puede ser el detalle importante en el teléfono de Serdar. Por lo tanto, la madre de Zaylin estará convencida de que fue Nar quien mató a Zafir, no Serdar, como dijo Zaylin. Ilgaz intentará matar a Gul Nar, quien pensará que Eren y sus amigos están engañando a Zaylin. Y a medida que avanza el curso de los acontecimientos, Zaylin, quien se enterará por su hermana de que Gul fue a matar a Nar, habrá tomado el arma homicida, que era el cuchillo de pan, de Gul, quien apuñaló a Nar. Por lo tanto, supongo que Eren, que vio con sus ojos que el arma homicida estaba en manos de Zaylin, habría detenido a Zaylin. De hecho, no sería lógico que un personaje llamado Yekte Tilmen fuera el villano por una temporada y se convirtiera en él, ganador sin importar las circunstancias, continuando en la nueva temporada. Cuando falta un episodio para el final de temporada, el hombre más leal de Yekte y su esposa le dan la espalda y se revela la verdad, lo que fortalece la posibilidad de que el escenario de Yekte llegue a su fin. Aunque existe la posibilidad de que el papel principal, a saber, Ilgaz, muera en las redes sociales, esto parece poco probable. La presencia de la escena de la boda en las imágenes del set fortalece el matrimonio almohadilla Ilzey si no es, una escena de ensueño. Por supuesto, si Yekte encuentra su sentencia, tal vez podamos ver que Zaylin la mató. Y en este caso, supongo que estaremos esperando la segunda temporada con las preguntas de quién mató realmente a Yekte. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Hemos llegado al final de otro vídeo. Cuídate. Adiós.